No quiero un negocio más en esta casa, ¿está claro? Te voy a extrañar todos los jueves. Estoy enamorada. ¿Dónde iban los dos? La vida es despertar, es dicha morisa, es libertad. En ella hay mucho más. Vendrá cuando abritamos amarnos más. Nunca pierdas la esperanza, nunca olvides tu voluntad. Siempre abrigo encontrarás. La vida es caminar, escorre en un instante sin vuelta atrás. La vida solo es el juego donde pierden los que no tienen fe. Nunca pierdas la confianza, nunca sientas desamor. Siempre habrá alguien que escuche una acción. ¿Qué pasa, niño? Vamos para mi cuarto. ¿Cuál es el misterio, Lazarito? ¿El misterio no es misterio, Babi? Vamos. Siéntame. ¿Tú sabes lo que pasa? Es que no quiero que el viejo se entere de nada de lo que tú y yo vamos a hablar. Y por favor, Babi, tú no lo vayas a comentar con nadie. Ay, acaba, Lázaro. Vija, pero es que tú a veces te pones con cada ñuñería. Óyeme, si que vas a hablar, dale, porque yo tengo que salir. ¿A dónde, chico? Por ahí. Ven acá. Mira, atiéndeme. Tú no tendrás a Babi, por una pequeña casualidad, ¿no? Entre tu socito, vaya, algún extranjero que sea socio tuyo fuerte, fuerte. Lazarito, tú sabes bien que yo esa línea no la trabajo. Ah, ¿no? Pues mira, yo el otro día vi un gallego colado en tu casa. Ese es el marido de mi amiga Sonia, que tú sabes que ella sí tiene que ver con el problema este de la raza árida. ¿Árida? Tú estás más loca con una chiva, tú no sabes. Y tú, que te has dado con los extranjeros ahora, te vas a quemar. ¿Qué quemar ni quemar? Oye, eso no tiene lío, de verdad que no. Lo que pasa es que... Vaya, que uno es un sentimental de carajo. No, no, oye, de verdad, Babi. Ese tipo es mi socio, el que me da los ventiladores. Coño, ese tipo es mi yunta, bárbara, de verdad. Y el pobrecito, tú sabes que él está casado con una humana y con una mexicana, ¿no? Él se casó con ella y ella vino a vivir para acá. Y están embarcados, son un millón en la casa. Fíjate si es así, que la familia de ella le manda dinero para acá. Nada, para que vayan resolviendo, ¿no? ¿Me copiaste? No, yo no copio nada, porque yo no acabo de entender cuál es el negocio. Mira, muchacha, atiéndeme, el problema es sencillito. Ellos le tienen el ojo echado, porque han comprado mucho. Y entonces él habló conmigo, me pidió de favor, que si yo le podía resolver hacerle una comprita en la shopping, él me daba 350 dólares. ¿300? Yo se los compraba en champú, desodorante, zapatos y toda esa obería, ¿qué es lo que deja? Si yo le hacía ese favor, él en gratitud me regalaba 50 dólares. Óyeme, eso es un negocio redondo. ¿Redondo? Claro. Eso es lo que es tremendo embarque. Tú no sabes cómo está la policía tras eso, Lázaro. Muchacha, no, a quien de mí tú no estás pidiendo de que eso no tiene ningún tipo de problema. De verdad que no. Además, fíjate, lo único que hay que buscarse es alguien que pueda comprar. A mí me parece que si tú hablas con el gallego ese, hacemos el pan ahí. ¿Usted es timbao? ¿Tú crees que ese hombre me va a llevar a mí a comprar 300 pesos? Calma, pueblo, calma. Dólares, pepilla, dólares. Ay, Dios. Muchacha, no hay lío con eso. Mira, tú hablas con el gallego ese y le dices a él de que ese dinerito te lo mandaron de Yankee unos familiares que tú tienes y los 50 dólares me hago cargo yo. Además, fíjate lo que te voy a decir. Ahora van a ser una cantidad de rebajas por el lío de este fin de año. Si tú vas y compras todas las cosas rebajadas, esa diferencia te queda para ti. ¿Cómo es eso, cómo es eso, cómo es eso? Coño, Javi, qué bruta tú eres, chico. Mira, muchacha, por ejemplo, tú vas a la tienda, es un vestido que valía 12 dólares y ahora vale nueve. Esos tres fulitas son para ti y mi china. Óyeme, decirte quiero que te pueda hacer de una pila de trapo. Bueno, ¿qué? ¿Te zambullo o no? Ay, mi madre. No, 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 no. No, 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 no. A veces me hace mucha falta sentir aquí otra voz aparte de la tuya y de la mía. ¿Entiendes? No. A ver. ¿Cuál? Esta. ¡Cierra! ¡Cierra el cuarto! Sí, mami, soy yo. Yo. Sí, es que no quiero que te preocupes. Porque es que voy a tener que llegar un poquito tarde. Por eso te llamé para que no te preocuparas. No, chica, es que a Hilario le dio un dolor aquí en el pecho y lo tuvimos que traer para el Calixto García. Sí. No, 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 no. No, mira, de todas formas, ve comiendo tú solita. Sí, se anda. Ve comiendo tú sola. Sí, no voy a hacer. Yo sé cómo son las demoras aquí. Ajá. Está bien, está bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego, mi vieja. Mi vieja. Chao. ¿Pudiste hablar con tu mamá? Es que yo había quedado en ir a comer con la vieja hoy por la noche. Y la vieja mía es de oro. Siempre se está preocupando por mí. Las viejas son así. Yo no las puedo criticar. ¿Sí? Ángela. No seas cabezona. Vamos a acabar de ir a ver a la doctora. No, viejo, tú verás que esto enseguida se me pasa. Yo la voy a ir a buscar. No, viejo, no vaya. Mira que la doctora me mandó unos análisis. No me los he hecho. Se va a poner a pelear conmigo. ¿Pero es que tú no puedes seguir así? No, viejo, no. Tú verás que esto enseguida se me pasa. Mira, ve allá en la cocina, en el aparador. Arriba, a la izquierda, están los pomos en mis pastillas. Tráeme una, papá, ven. Que eso me lo quita, tú verás. Anda. ¿Está listo García? Compañera. ¿Usted podría ponerme con el cuerpo de guardia? Ya, ya me bajó. Venlo, jocas, acabaste un rato. Ay, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Ahí? ¿Vas a ir al trabajo? Sí, mija. A ver cómo andan las guaguas hoy. Ay, vieja, bueno, es mal que te tocó de día. ¿Esa noche? Bueno, sí, hasta mañana, hasta mañana. Bueno, ¿y qué? ¿Qué me dice, Ada? ¿Cómo va? Ah, hablando más con un perico. Ya lo he oído. Ay, vieja, me tiene mareado. Me imagino. Venga, que hacer, ma. ¿Tú no sabes quién venderá por ahí un poquito de café? Ay, no, no sé. Ay, vieja, estoy desesperada por un bus. Oye, a mí me puede faltar la comida por el café. ¿Qué vas? Eso sí no me puede faltar. Pasa por la casa. Maite está allá. Dile que te dé un poquito. Ay, te lo agradezco en el alma, la verdad. Deja a ver si recojo a la otra fiera. Ah, está bien. Adita, dale, vamos. Selma, ahorita paso por tu casa para jugar con Aile. Ah, está bien, mi vida. Bueno, hasta luego, Selma, mi hija. ¿En qué paró lo de Hilario? Chava, chava. Tremenda complicación. Lo dejaron ingresado para hacerle un chequeo. Allí mismo, el Caristo García. Sí, allí mismo. Ahora voy a tener que llamar a la familia de él allá en la isla, porque como él es de Isla de Pino y no tiene a nadie aquí, déjame hacer eso, mi cielo. ¿Puede que te me hagas una heridita? ¿Pero cómo tú vas a hacerme esto ahora, Miriam? Ay, María. Si tú no sabes cuánto yo lo siento. Fíjate que llevo días dándole vueltas a este problema. Pero no se me ocurre otra cosa. Es que tú conoces mi situación, vieja. Somos mucha gente en esa casa tan chiquita. Mira, yo necesito tener lo mío, María. Yo sé, Miriam, yo... Yo te entiendo, pero... Mira, cuando... Cuando empecé en esto de médico de la familia, tú ves que la mayor preocupación que tenía era quién iba a ser la enfermera que me iba a tocar. Tú sabes qué pasa, que... Cuando te conocí se me acabaron esa preocupación. Yo sé que... Entre. Disculpe, doctora. Vine a verla porque es que Ángela desde ayer está con el mismo dolor de siempre. Se pasó la noche vomitando y ahora tiene fiebre. Qué cosa tan grande. Enseguida voy, Pepe. Miriam, deja ver a Ángela. Si viene alguien, que me esperen. Yo vengo a seguir. No te me vayas. Ay, no. Oye. ¿Qué pasó? Oye, claro. Ay, doctora. Fíjese usted si la punzada me da fuerte que hasta me dan taquicardia. Ángela, póngame exactamente el dedito donde tiene el dolor. Aquí, doctora, aquí. Ahí. Sí. ¿Y se le irradia? ¿Se me qué? Que si se le corre para alguna otra parte. Ah, sí, sí. Si me cojo hasta la espalda, doctora. Bien. Bueno, vístase que nos vamos para el hospital. Ay, doctora, para el hospital no. Ah, Ángela, esta vez sí que no. Ayúdela, Pepe. Vamos. Vamos bien. Vamos. Y ahora va a ir a la escuela. Fíjate, Sábado Corto, no te dejes de dar por más nadie aquí, aunque sea más grande que tú le metes un palo por la cabeza. ¿Está claro? Que no me entere que te volvieron a dar. Llama acá. Dale, huye. Bueno, ¿y? Llamé a Sonia. Y en ese mismo momento se iba para Varadero. Me dijo que ella me llamaba cuando regresara. No, si yo soy una mata de fatalidad, muchacha. Lázaro, yo no conozco a nadie más que se preste como para eso. ¿Cómo viene acá, muchina? ¿Y Gisela que volar? Ay, Lázaro, ¿qué tiene que ver Gisela con esto? Si tú sabes que Gisela lo único que entiende es de Agustín, de bloque, de ladrillo, de cemento. Y no la saques de eso. Vamos a esperar la semana que falta. Total. Está bien. ¡Albea! ¡Albea! Llamó a Pepe del hospital que tuvieron que operar a Ángela de urgencia. No. Era la vesícula, ¿sabes? Mira, ahora tengo que llamar a Babi y el teléfono de la escuela está roto. Por tu vida, pobrecita ese del dolor tan fuerte que a ella le daba. Oye, y la doctora no daba a pie con bola. Mira que ella se quejaba y se quejaba y la doctora. Suerito y suerito y suerito. Yo te digo a ti. Eso, lo sabía yo sin ser médico. Así que, ma, tú cuídate. Cuídate porque esa no es la primera vez que ella se equivoca con la hija de Chica. Ay, chica, no empieces con tu brete, que te encanta sacarle laque a todo. Lo que pasa es que tú estás ciego con ella. No, ciego no. Sí, estás ciego con ella y no quieres ver sus incapacidades. Bueno, allá tú. Yo sé que a mí sí que ella no me va ni a tocar un pelo. No te pones un dedo encima ni muerta, ¿eh? No lo dudo. Si tú hasta después de muerta sigues dando lucha. Ay, déjame tranquila, Alfonso, déjame tranquila. Que ya bastante desgracia tengo con tener que lavar con el dolor de cabeza que yo tengo. Adiós, muchachos, que es un camino de mi vida. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Pero ¿por qué tenía que ser precisamente este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, María, es él porque es él y ya. Y yo no sé por qué tú complicas tanto las cosas. Ay. Aunque a mí me parece, por lo que tú me has dicho, que... Que el hombre tiene susto. ¿Tú crees, Dios? Pero es que yo no sé, mira... Es muy raro porque... Es raro lo que me pasa porque, mira... Yo sé que si se diera la oportunidad, yo... Yo podría estar con él como... No sé, como... Cuando estuve con Ernesto aquella vez. Una... Una aventura o... Pero es que no es eso. Esto es otra cosa. Claro que es otra cosa. En otras ocasiones se ha tratado de gente con la que... No sé... Gente que te ha gustado. Pero esta vez se trata de alguien de quien tú estás enamorada, María. Ángeleta, no es para tanto. Yo no te he dicho que estoy enamorada. Ay, 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 doctora. Pero qué miedo tú le tienes a esa palabra. Oye, me... Estar enamorado no es ningún pecado. Te la hicimos. Al contrario. Yo sé. Pero no lo estoy. No lo estoy. No. Mira, Violet, si no existiera Dolores, si no existiera, sería muy lindo poder salir con Pablo, tener una relación distinta a la que llevamos en el hospital, conocerlo, compartir. Ah, pero tampoco quiero ser como la doctora la... Que sale muy bien cuando quiere. Y a Dolores entonces... Ay, María, María. Mi madre. Pero, pero, ¿cómo que te enredas tú de esa manera? ¿Quién eres tú? Para pensar por la gente. ¿Eh? ¿Quién eres? Tú no sabes lo que significa Dolores para Pablo. Tú no lo sabes, María. A mí me da tremenda pena con ella, pobrecita, pero... Ella es muy buena gente y todo, pero ojalá la adorara. Pero lo dudo, lo dudo, yo no creo que eso exista así. Esa relación es muy joven, muy nueva, esa gente se han conocido casi cuando... Se empataron casi cuando tú lo conociste a él. Fatal coincidencia, caramba. Por otro lado, tú no te has puesto a pensar en la situación que está ese hombre. Para él tiene que ser muy pesado. Tú no te has dado cuenta de eso. Y por otro lado, la doctora. La doctora Lazo. ¿Qué sabes tú cómo es esa relación? A lo mejor esa gente, no sé, hablan de mis cosas, se entienden, se comprenden, se acuestan y ya, y más nada. Y no quieren más ninguna relación, complicarse la vida con algo más. ¿Tú no entiendes eso? Hay gente que vive así. Miles de gente, tú la conoces, muchísimas que tienen ese tipo de relación. Le va divino. ¿Tú lo sabes? Sí. ¿Pero y yo? ¿Qué yo podría hacer para él? Eso. Tendrías que averiguarlo tú. No me vayas a decir que no sabes cómo, querida. ¿Cómo? Ay, Violeta, Violeta. Ay, mi amiga. Yo sé lo que te pasa. Yo sé que tú no quisieras hacerle daño a nadie con esto. Pero mira, María, a veces la felicidad de uno implica la infelicidad de otro. No se olvidará. Es así. No se olvidará a la que ayer. El que quiere vuelar, hemos encontrado al mar. No pensamos en llorar, en el mar en navegar. ¡En el mar en navegar, en un barco, en el mar en navegar. En el mar en navegar. En el mar en navegar, en el mar en navegar. ¿Tú estudiaste con Pablo? ¿Con Pablo? Ah, sí. Pablo. Sí, los conocemos desde el instituto. Él estudiaba actuación y yo teatralogía. ¿Y tiene algún interés especial en ti? ¿En mí? Como el otro día cuando vino, lo vi conversando contigo y lo vi un poco... No sé, vaya. Ay, nunca imaginé que estuvieras al tanto de todo. Nunca pensé que fueras tan curioso. No, no curioso, observador y más cuando son cosas que le interesan aún. Qué bien. Porque así podrás contármelo todo con lujo de detalle cuando yo no esté. ¿Dónde vas a estar? De vacaciones. Rafael viene este fin de semana y voy a estar un mes fuera de aquí. ¿Un mes sin venir aquí? Amor mío, hace un año que no nos vemos. Y tú comprenderás que no va a ser muy fácil que yo tenga que trabajar, ¿no? Claro. Pero no te me preocupes porque si tengo un chancecito, voy a pasar por aquí. Ya no me es muy fácil estar sin todos ustedes. ¿Sin todos? ¿Sin todos? Está bien. Te vamos a extrañar. Voy caminando. Salúdame a Rafael aunque no lo conozco. Felicítame. Suerte. Voy a llamar a Susana para que me tenga al tanto de todo lo que pasa aquí. ¿Te puedo dar un beso? Claro. Usted siempre lo ha hecho, ¿no? Cuídate. Julio. Pablo es la gente que estaba con Lucía. Y terminaron. Por eso vino a verme. Chao. Yo no voy a ayudar al viejo a tirar la placa. Entonces, ¿para qué quiero más ropa? Además, tú sabes cómo voy a terminar. Muerto de cansancio. Ay, como me hubiera gustado ir. Oye, y que allá están locos por verte. Deja que tú vayas para que veas lo que es eso. Cada vez que es un artista, la gente se vuelve como loca. No sé. Tú no conoces bien eso, Bahiro. Si no hubiera sido por esa novela de radio, me podría ir contigo. Porque el doblaje, yo lo podía resolver de cualquier forma. Oye, ¿y estas carticas para quién son? Para ti, una para cada día de la semana. Ay, mi madre. Oye, mira que yo voy allá a trabajar. Después tengo que pasarme todo el día leyendo las cartas. Bueno, no voy a tener tiempo ni de tirar la mitad de la placa. Dame acá. Uy, pero si yo estaba jugando contigo, muchacha. No, no te voy a dar nada, Marcos. No te la voy a dar. Oye. No te la voy a dar. No, pero si yo estaba jugando contigo. No, no te la voy a dar. Dame la violeta. Que no te la voy a dar. No me la vas a dar. No. Está bien. No me la ves. Tú verás ahora lo que te va a pasar, caramba. Tú verás ahora lo que te va a dar. Oye, ¿se te va a ir la guagua? No me importa. Me voy en el tren. Gise, te está metiendo tremendas curvas. Chica, más claro ni el agua. ¿Tú qué le dijiste, Gisela? Nada. Gisela, por Dios. ¿De dónde tú sacas el aguante ese? Mijita, Agustín no es el único hombre que hay en este mundo. Ay, pero es que lo que yo no me acabo de meter en la cabeza es porque Agustín me hace esto. Nadie, estoy tan segura que él me quiere. Además, yo siento que le gusto como mujer. Chica, ¿será que no le alcanzo? Gisela, ¿tú no querías una prueba? Ahí la tienes. Mi hija efectúa, por Dios. Ay, espérate un momentico, que se me olvidó lo de las pastillas. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. No, venga, venga. Tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Tengo fe, tengo fe. La esperanza tu creyenta, grita toda la voz, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe. La esperanza tu creyenta, grita toda la voz, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe. La esperanza tu creyenta, grita toda la voz, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe. La esperanza tu creyenta, grita toda la voz, tengo fe, tengo fe, tengo fe. La esperanza tu creyenta, grita toda la voz, Gracias por ver el video.